Y hoy de mi mejor temporada Los pozos que secos estaban Hoy se llenan y rebosan Con el poder de mi fe Viene mi mejor temporada Los pozos que secos estaban Hoy se llenan y rebosan Con el poder de mi fe Renuncio a la crisis Renuncio a la deuda Nada me detiene Tengo su promesa Viene mi mejor temporada Renuncio a la crisis Renuncio a la deuda Nada me detiene Tengo su promesa Viene mi mejor temporada Viene mi mejor temporada Los pozos que secos estaban Hoy se llenan y rebosan Con el poder de mi fe Tiene mi mejor temporada Tiene mi mejor temporada Tiene mi mejor temporada Los pozos que secos estaban Hoy se llenan y rebosan Con el poder de mi fe Renuncio a la crisis Renuncio a la deuda Nada me detiene Tengo su promesa Tiene mi mejor temporada Temporada Renuncio a la crisis Renuncio a la deuda Nada me detiene Tengo su promesa Tiene mi mejor temporada Viene mi mejor temporada Mi pato escondido, lo he prometido, lo cumpliré, viene mi pato escondido, lo he prometido, lo cumpliré. ¡Gracias por ver el video!